Esta idea la presentamos desde el Colegio Manuel Núñez de Arenas, que es un cole público del Pozo, y nos hemos juntado la Asociación de Familias, el AFA, para presentar esta idea así. El proyecto lo hemos titulado La melodía que nos une. La idea del proyecto que hemos presentado es utilizar la verja del colegio como justo un espacio que une el cole con el barrio. Entonces, de forma simbólica, queríamos poner ahí un panel musical, porque la música está muy presente en el cole y es un símbolo de nuestro cole y queremos unirlo al barrio. Nos gustaría que hubiera gente que pudiera colaborar, que tuviera ganas de participar con nosotros y con nosotras, de formar parte de nuestra comunidad y pudiera darnos más conocimientos de la música en sí, de cómo construir los instrumentos, de qué materiales son los mejores para hacer ese panel y también en la propia construcción, gente que tenga buenas manos para construir. Nos ayudaría a que la música siguiera presente y pudiera engrandecerse más, que todos los niños y niñas pudieran tener música en el cole y en un espacio así. Y creo que eso forma parte de la vida y de la salud de todos. ¡Gracias!